Cuando tengo mucho sueño, me voy a la cama y la cama se me hace muy grande, muy grande y yo me hago cada vez más pequeña, más pequeña, no puedo dormir. Así que me pongo a contar ovejas, que es un truco que me enseñó mi mamá. Cuando no puedo dormir, cuento ovejas. Y empiezo diciendo, una, una ovejita blanca que sale de entre las sombras y se pone a comer los pelos de la alfombra. Dos, una ovejita negra cae por la chimenea y se limpia la cara en mi bata nueva. Tres, una ovejita como una nube se mete por la ventana y salta encima de mi cama. Boing, boing, boing. Cuatro, un corderito, bolita de algodón, se mete debajo de mi colchón. Cinco, un borreguito sale por la sala de estar, se sube a un armario y empieza a balar. Seis, una bailarina se esconde detrás de la cortina. Siete, una oveja muy anciana de blanca lana me mete en la cama y me canta una nana. Ocho, una ovejita de color plata como la luna me mete, me abraza y me mete en la cuna. Nueve, una ovejita muy chiquitita y muy pequeño, me da un besito y me entra al sueño. Y diez, y diez ya. Gracias.